¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos aquí en Noticias WTF, y hoy vamos a hablar sobre una noticia, pues es un video, ya sabes, un video bastante fuerte y bastante indignante para muchos, pues ese video fue grabado allá en la Colonia Pedregal de San Nicolás de la Regación Tlalpan, ahí en la Ciudad de México, pues circula un video a través de las redes sociales, si quieres ver, pero si tienes un, ya sabes, si quieres ver este video, te dejo el link en la descripción, porque ese video es demasiado fuerte y demasiado indignante, que es un video muy, muy fuera de lugar, un video bastante perturbador, lo que vas a ver, si quieres, en el link en la descripción aquí abajo, para los que sí quieren ver el video, si no, les voy a decir de qué se trata sobre el video que subió. Bueno, pues resulta que el hombre que se llama Jorge Barreto, le cortó con un lazo la respiración al animal hasta morir, que quiere decir que lo estaba ahorcando. Las otras personas insistirán al señor que dejara escapar al gato, pero decidió hacerse el sordo y acabar con la vida del animal. Las sugerencias que inhibió respondió con un rotundo no, cuando ellos estaban diciendo que lo soltaran, que lo dejara salir al gato, que lo dejara salir al gato, y eso nomás se hizo el sordo y nomás, se puso bien teco y ya sabes, lo indignante. La mujer lo acusa de matar al animal en una propiedad que no es suya, el sujeto responde pisando el animal y revirando lo que dice, Usted es la que está de refugiada, eso es lo que dice Lignin, el maldito señor. La persona que grabó el video, lo denunció a la Procuraduría Ambiental y al Ordenamiento de Territorio que se llama la PAO, contra el sujeto que se quedó sentada con un folio. Pues ya sabes, en el DF se considera matar a un animal como delito penal, como un delito que penaliza. Y de acuerdo con la reforma, en el 2012 el código penal, disculpe por el ladrillo de mi perra, castiga con 2 a 4 años de prisión y una vuelta que va de los 200 a 400 unidades de cuenta, aumentando una mitad si se provoca sufrimiento. La unidad de cuenta DF equivale a 67.29 pesos. Ese es un video, ya sabes, si quieres ver, ahí te dejo la descripción porque ese video es bastante fuerte y muy indignante para todos ustedes. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos.